Los Supergatitos y el Burbu Embrollo ¡Mira esto! Burbu, ríe. Burbu, haz un flip-flap. ¡Ah, Burbu! ¿Estás bien, Boddy? Ojalá tuviera un Burbu. ¿Qué es un Burbu? ¡Es el mejor juguete del mundo! ¡Mami! ¡Llegó mi mami! ¡Ya me voy! ¡Hola, amor! ¡Hola, mami! ¿Te divertiste? ¡Oh, deseo tanto tener un Burbu! ¡Mucho, mucho! ¿Qué es esto? ¿Es tuyo? ¡Ah, ah! Es de Tiana. Se acaba de ir. Ok. Bueno, lo voy a poner en las cosas perdidas. Los deseos se vuelven realidad. ¡Miren, tengo un Burbu! Boddy, ese juguete es de Tiana.